De tal suerte que la reforma que se presenta es una reforma funcional, de gran calado, profunda, que tiene diversos ejes y voy simplemente a señalar brevemente algunos de ellos. En primer lugar, busca fortalecer las facultades del Consejo de la Judicatura Federal para combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial. Por otro lado, busca la generación de un nuevo perfil de juez, de jueces y juezas más cercanos a la gente, más capacitados y más sensibles. Establecer una auténtica escuela judicial en la cual se vayan formando todos los cuadros del Poder Judicial Federal, generando por primera vez una auténtica carrera judicial. También se hace una apuesta para ir avanzando como política pública, como principio y como regla en la paridad de género, para que tengamos más y mejores mujeres en más y mejores cargos. Pero sobre todo es una apuesta para establecer un nuevo perfil de defensores públicos, que los defensores públicos se constituyan en verdaderos abogados de los pobres, que logremos llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más necesitada, más olvidada, más discriminada, aquella que ha perdido la esperanza y tenemos la obligación de devolverles la esperanza en la justicia.